Muy buenas a todos, yo soy Doverdán, hoy estoy aquí con el diablito Enrique Jimeno en lo que para mí es el cielo, Alicante, Alifornia, buena tierra, buena gente, así que nada, antes de nada muchísimas gracias por concederme la entrevista Enrique, por venir a mi canal. ¿El diablito soy yo o eres tú? Porque tú llevas mi camisa. El diablito somos los dos y te voy a explicar por qué, el diablito eres tú y el diablito también soy yo, depende cómo me pegue el día, pero bueno antes de nada quería darte las gracias por darme esta camiseta, por supuesto por venir a mi canal, por darme esta taza y por arreglarme las navidades en general, te puedo decir Papá Noel también. Muy bien, pues nada, para mí ha sido un placer venir aquí porque estoy en el centro neurálgico de las MMA en España. Vamos a ir directamente con eso, pero antes de ir con eso te quería preguntar un poquito sobre tu persona, sobre el diablito, sobre Enrique Jimeno. Me gustaría preguntarte de dónde nace ese interés por el MMA. A ver, yo soy licenciado en periodismo, trabajé de alto nivel aquí en la Comunidad Valenciana y cuando estaba en Canal Nou, en sección de deportes, en el 2009, tenía mucho tiempo libre porque trabajaba en fin de semana, viernes, sábado, domingo y me desquité una espinita clavada que tenía que es no haber aprendido deportes de combate durante el tiempo de la universidad. Algo en mí siempre ha querido forzarme a aprender a defenderme, ¿sabes? Y no lo hice cuando estudié, pero como tenía tanto tiempo libre en Canal Nou, se miría muy bien en la televisión valenciana de aquel entonces, así que dije, estaba cortándome el pelo y había una revista ahí en Castellón de Escuela de Lucha. Escuela de Lucha. Inauguración Escuela de Lucha. Y digo, esta es la mía. Me apunté en 2009, hice un año allí, no eran muy profesionales, por cierto, y luego estuve ocho años ya en Valencia, que me compré piso en Valencia, haciendo Krav Maga. Y entrando en ese mundillo es cuando empiezo a conocer a Emelianenko, que yo me costaba muchísimo. FEDOR. FEDOR, sí. Yo decía, Emelianenko, no sé qué, UFC, no sé qué. El ruso este. Sí. Y, claro, entras dentro ya de ese mundillo, pues ya aparece la chispa. Aparece la chispa. Y en el 2013, cuando cierran la televisión valenciana, entras en una época de paradón de pego, hice un cursillo de social media manager o community manager que estaba muy de moda, y uno de los, digamos, de las asignaturas era crear un blog. Tienes que crear un blog. Y yo, creo un blog yo de cine, me gusta mucho el cine, pero también las MMA estaban ahí, así que, pues MMA. Y ahí empieza todo. Y de ahí nace el blog de Enrique Jimeno. Exactamente. Pues es curioso esto, porque yo no lo sabía, y creo que la gente que nos esté viendo a través de aquí va a saber un poquito los orígenes. Pero bueno, has mencionado Krav Maga, está el balón botando, y yo lo voy a recoger. Es muy sencilla la pregunta. ¿Tú has jugado a fútbol? Sí. Sí, se nota. El balón botando es alguien que lo utiliza cuando ha jugado a fútbol. Sí, he jugado, lo han hecho prácticamente todos los deportes. Pero bueno, como te estaba diciendo que quería preguntar, no esquives, porque la pregunta viene igualmente. Fácil. Krav Maga. Sí. Yo creo que simplemente con eso da para hacer un capítulo entero. Yo hice un vídeo sobre ello. Vale, pues te voy a preguntar yo directamente. ¿Crees que con lo que has aprendido de Krav Maga, o bueno, más fácil, ¿crees que con un año de Krav Maga tú podrías defenderte? Porque has dicho que tu primera intención era defenderte. ¿Crees que con un año aprendiendo inglés partiendo de cero podrías irte a Londres a hablar bien? Me encanta como esquivar la pregunta. En un año, pues, a lo mejor si vas cuatro días a la semana y le pones ahí empeño, pues, desde luego, mejor que en el inicio sí que estarás. Literal. Eso seguro. Yo no era así. Yo no iba cuatro días a la semana, pero mis dos horas siempre iba. Y después de ocho años, yo no soy un superhombre, pero creo que tengo más opciones de salir ileso si alguien, de repente, alguien me viene aquí a atacar que las que tenía antes. ¿Me convierte eso en un luchador capaz de ganarle a César Alonso? Evidentemente no. No, claro. Evidentemente no. Pero yo creo que es un sistema válido perfectamente para defenderte. Yo, aunque pienses que no, estoy completamente de acuerdo contigo, porque al final cualquier deporte es bueno y un luchador, como el nombre dice, es un luchador tanto en la vida como en la jaula. Y creo que es otro tema aparte. Así que sí, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, no nos enrollemos más y saltemos directamente con lo que es el panorama del MMA nacional. En concreto, te quiero preguntar, muy sencillo, ¿cómo ves ahora que gracias a Don Ilia Topuria todo ha explotado? ¿Cómo ves en general el panorama del MMA nacional a día de hoy? ¿Ves gimnasios que están...? Tú lo ves, porque tú entrenas en el Climen Club, están a rebosar. Eso ya te lo dice todo. La gente joven conoce a Ilia Topuria. Yo he jugado a baloncesto. Es ahora, cuando Ilia Topuria, imagínate en el mes de febrero, cuando Ilia Topuria va a hormiguero, todos lo conocen, cuando esa camiseta que me regalan en el 2019, ahora que la llevo me dicen, la de Topuria. Tú eres el de Topuria. Eso ya me lo dice todo. Esto va más. Ahora, no sé si coincides conmigo. A veces la gente dice, eso se lo escucha Jorge Climen, algún día llegaremos al nivel del fútbol. Eso va a ser imposible. Yo pienso que va a ser más todavía. ¿Más? Soy un enamorado, Enrique. No, ¿eres realista? Sí. ¿Tú crees? Sí. Y te lo voy a explicar por qué. Mira... ¿Aquí en España? Sí. Sí. España es el país donde más está creciendo el MMA. Está creciendo un 400% al año. En España vivimos también el fenómeno de Fernando Alonso, el cual al final se diluyó porque no tenemos ningún otro corredor. Vivimos también el fenómeno de Pau Gasol, el cual siguió un poquito más porque han habido otros... Es decir, iba a decir otros luchadores que han ido a la NBA. Han habido otros jugadores que han ido a la NBA, entonces digamos que NBA, aunque no tiene la importancia que tenía con un campeón, seguimos, por así decirlo, teniendo aficionados a la NBA, aunque en minoría. Con el MMA considero que es diferente y te voy a explicar por qué. Gracias a el ariete Don Ilia Topuria, que ha tirado la puerta del castillo abajo, la puerta del calvo Dana White, van a haber muchos más luchadores que entren. ¿Cómo? ¿Quién, Enrique? ¿Quién crees que serán los siguientes en la lista? Con los que ya tenemos. Que tenemos a Ilia, tenemos a Alexandre, tenemos a Dani Bárez, tenemos a Joel. Yo creo que nivel... Cuatro nombres. Cuatro. Creo que ya está seguramente para pelear en el UFC alguien que el problema que tiene es que está en PFL, que es Abdelah Errami. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí. Hay que seguir viéndolo, pero además Abdelah Errami tiene... ¿Te fijas que tiene algo parecido a Ilia Topuria? No al Ilia Topuria de ahora, sino al de antes. Él, aún sin ser estrella todavía, ya muestra que es una estrella. Es decir, está cuidando muy bien el tema de la imagen, el tema de... tiene un fotógrafo también. Eso está muy bien. Pero aparte, dentro del octágono, creo que es un luchador que podría pelear en el UFC. Pero está en PFL. ¿Alguien más? Pues... A ver, tampoco nos sobra. Tampoco tenemos 20.000. La verdad es esa. Yo creo que no está para cuatro. Cuatro ya hay. Cinco irán apareciendo más. No veo una situación alarmante para nada. Yo creo que esto es un proceso y van a haber más. Todos hablan muy bien de esa la Hamley, ¿no? Tú lo conoces mejor. Por eso te he preguntado a ti. Si sigue... Si sigue... Yo puedo hablar sobre él si quieres, pero te lo quería preguntar a ti. Salah me parece que es alguien que creo que es literalmente un portento de las MMA. De hecho, yo tuve el gusto, por así decirlo, de empezar con él en mi segunda vuelta después de la lesión. Él lleva, creo que dos años, si no me equivoco, poco más de dos años, tal vez tres, lo estoy diciendo de memoria. Pero he visto su progresión. La primera clase, evidentemente, lo finalizaba. En una semana me finalizaba a mí y a medio gimnasio. Y así con todo. La dedicación que él pone y su forma de ser no dejan lugar a duda. Es por eso que yo sé que él va a llegar. No por lo que hace dentro de la jaula, porque al final eso es, creo, lo menos importante. Nada, simplemente era un matiz. Te quería preguntar a ti también, por no ser yo, por así decirlo, al final pienso que no soy objetivo cuando menciono estos nombres, pero intento siempre dar con argumentos lo que estoy diciendo. Sí, pero estás hablando de alguien que realmente los demás ya hemos visto que está ahí y lo está demostrando. Y tú puedes hablar mejor que yo porque tú estás ahí dentro. Si no es una semana, a lo mejor fue un mes, pero en un mes a lo mejor ya te finalizaba. Fue una semana. Una semana. Fue una semana. Una semana. Igual fue menos. Pues él no venía del grappling. No, pero tenía mucha fuerza. Sí, tenía mucha fuerza, ¿no? Y bueno, ¿qué opinas sobre Pepe Torres? Pues está ahí, está ahí, está ahí esperando su oportunidad, que a lo mejor ya no tiene por qué ser el UFC, lo mejor es que la gente se cree que no hay vida más allá del UFC, pues hay otras promotoras, Velator, PCL, PCL, que se lo digan a Enganú, salir del UFC, bueno, así que está en el momento en el que este año y el que viene, 2024, 2025, ya ha de dar el paso adelante. Son dos años cruciales para él. Tendríamos tres y el cuarto. ¿El cuarto qué? El cuarto luchador que crees que puede llegar a UFC. Vaya, estás aquí haciendo... Es que yo en mi cabeza creo que hay nivel más o menos para esos cuatro y por eso te pregunté. Aterra Rami, de hecho, era uno de los que tenía en cabeza. Sí. Salah y Pepe son otros dos y tengo otro. He escuchado, por ejemplo, a Enrique Wasabi y ya lo veo. Sinceramente creo que ya no le llegaría la llamada. Juan Espino lo veo súper retiradísimo. ¿Quién puede ser el otro? Bueno, se habla de Capella, no sé. ¿Quién crees tú? Que nos lo pongan en los comentarios quién creen que puede ser el cuarto luchador en entrar al UFC. Bueno, no nos detengamos mucho más en eso. Has mencionado PFL y esto es simplemente una pregunta rápida que te quiero hacer. ¿Crees que al entrar en PFL estás cortándole las alas al calvo a Dana White a la hora de fichar? Porque yo considero que sí y me gustaría saber tu opinión. Si entras en PFL ya no puedes entrar en UFC. No, no es que no puedas entrar, sino que lo tienes más difícil. La verdad es que la relación de Dana White con PFL parece que no es muy buena. Cuando le preguntan por Enkanu PFL salta bastante. Yo creo que si lo haces bien en PFL y ellos ven que eres bueno, al final te acabarían contratando. No creo que sea luchar en PFL y te cierre las puertas del UFC. ¿Tú crees que sí? No, porque al final el récord es el que es y si todo cae por su propio peso. Pero sí que creo que si Dana White tiene tres contratos encima de la mesa y uno de ellos viene de PFL, por supuesto va a estar bajo del todo. Pues eso significa que a lo mejor le molesta a PFL y eso me alegro porque hay vida más allá del UFC. Yo sinceramente me encantaría que PFL le diera guerra porque me encantaría que hubieran varias ligas y que no tuviera todo el monopolio del calvo de Dana White y evidentemente soy fan. Bueno, saltemos ahora hacia el periodismo, hacia tu terreno, para que te sientas un poquito cómodo, te sientas en confort. Yo me siento cómodo desde el primer momento, estoy súper cómodo aquí. Te quería preguntar, literal, ¿qué opinas acerca del periodismo? Vale, voy a decirte una cosa antes de empezar. Yo me licencié en Ciencias de la Información, rama periodismo. Pero, esto que quede claro, mi vida profesional me llevó hacia la televisión, siendo redactor de televisión. Diferencias entre ser un redactor de televisión y un periodista de prensa. Yo me especialicé haciendo vídeos, que creo que eso se ve en el canal. Tengo que darle ritmo al vídeo. Tienes que hacerle la historia al padre de Ilia Topuria, vale, pues quedo con él, voy a su casa, eso. Yo no soy un periodista que viene de prensa, por tanto nunca he tenido esa necesidad de sacar primicias. Entonces, cuando me dicen, ¿tú eres periodista? Bueno, sí, estudié periodismo. Pero yo realmente, yo soy redactor y ahora soy, pues, youtuber. Pero yo realmente, yo creo que soy un redactor especializado en hacer vídeos. ¿Sabes? Así que si me preguntas, no, el periodismo, no sé qué vas a preguntar, pero quiero dejar eso claro. No te preocupes, Enrique, y además yo creo que también el hecho de poner etiquetas tampoco es necesario. Yo creo que eres un apasionado del MMA, que lo demuestras en tus vídeos. Y en base a eso te quería hacer esta pregunta relacionada con el periodismo. Yo, evidentemente, tengo pocos estudios, no me importa decirlo, pero soy un creador de contenido que me apasiona este mundo. E intento que la gente vea en sus casas lo que yo veo en el gimnasio y en este bonito deporte. Creo que en eso coincidimos tú y yo. Entonces te quería preguntar sobre esto. ¿Qué opinas sobre el periodismo y el sensacionalismo? Porque por lo que yo veo van de la mano. Una cosa es dar la noticia y otra cosa es obviar o dejar a un lado todas las otras noticias que son menos importantes, pero considero que pueden ser más importantes para el mundo del MMA. No sé si has entendido lo que te quiero decir. Necesitaría que me dijeras qué es sensacionalismo para ti. Muy sencillo. Por ejemplo, hay noticias frescas, Conor McGregor, Ilia Topuria, los más grandes del mundo, de los que se habla muchísimo. Pero, sin embargo, yo no veo que se hable de otro tipo de cosas, luchadores, eventos, los cuales considero que si tanto tú como yo, la gente que está detrás haciendo contenido, les diera más bola en general, aunque tuviéramos menos éxito al principio, barra views, evidentemente, barra dinero, con el tiempo se crearía más afición y en general todo el mundo conocería realmente el MMA y no el UFC, que no deja de ser un monstruo muy parecido al WWE, con mucho marketing detrás, tanto marketing que muchas veces la gente solo ve el personaje y no tiene nada de idea del deporte. Entonces, por eso te quería preguntar qué opinas sobre eso. Pero quizás eso no es sensacionalismo, ¿no? Sensacionalismo para mí es amarillismo, ¿no? Es, ya que estamos en Ilia Topuria, empezar ahora a hablar de Ilia Topuria, su nueva pareja, de dónde es, sus antiguas parejas, todo eso, ¿no? Yo creo que eso es sensacionalismo. Lo que tú me estás diciendo es darle bola a la gente pequeña, que son también importantes. Sí, pequeñinos y pequeños. ¿Lo estás haciendo tú? Sí. Por ejemplo, tú llevas tres meses y estás entrevistando a gente que seguro que agradece que les entrevistes. Y lo estás haciendo ahora cuando son así. A lo mejor cuando sean así, te beneficias de ello. Mi idea siempre ha sido eso, pero no es fichar en la cantera para un futuro, es simplemente mi filosofía de vida. El grande apoya al pequeño. Tú has estado en el Climben Club, has visto cómo trabajamos. El grande apoya al pequeño. Entonces, creo que esa filosofía es muy buena en la vida. Y es por eso que yo estoy haciendo este tipo de contenido. Yo, al mismo tiempo que entrevisto a un chico, por ejemplo, que está en el camino, que es amateur, intento entrevistar a luchadores de UFC o a gente más potente, como siempre digo, para que los views del más grande, algo le salpique al más pequeño. Y considero, es mi punto de vista, que si todo el mundo hiciera un poquito de eso, mañana, cuando tú preguntes, ¿conoces a este luchador? ¿conoces a esta liga? La conocerían. Esa es mi impresión. Pero bueno, no importa. Sigamos un poquito hablando sobre lo que es el panorama del MMA barra periodismo. ¿Tú crees que gracias a... yo tengo muy poca gente que me sigue, pero bueno, si puedo aportar mi granito de arena, perfecto. Pero ¿consideras que tanto tú, como yo, como los creadores de contenido, podemos ayudar a los luchadores a llegar, ya no digamos a UFC, sino a cumplir su sueño, a cumplir sus metas, darles un empujoncito? Primero, tú tienes bastantes seguidores para el tiempo que llevas. Y estás haciéndolo muy bien. Muchas gracias, Enrique. Y ayudar, sí, sí que podemos. Yo, por ejemplo, tengo un contenido, pronósticos, que es cuando hay un gran evento, cojo a uno de mis colaboradores habituales y intento llamar a un luchador, que creo que aún no tiene la entidad suficiente para ser entrevistado, sinceramente, 20 minutos, pero ya le doy ahí cabida. Y me he fijado muchas veces, los veo ilusionados por aparecer. Les ilusiona. Eso es ayudar ya, eso es ayudar en cierta manera. El otro día entrevistaste a Arbías, ¿no? Sí. Mira, nos lo hemos dejado. A lo mejor no ya para entrar, pero ese es alguien a tener muy en cuenta de aquí a dos o tres años. ¿Sí o no? Completamente de acuerdo. El boogie man. Boogie, boogie, boogie man. En una story, no sé si lo viste ayer, estoy abierto a cualquier tipo de colaboración, medios, podcast. Exacto. Claro, porque él sabe que eso le favorece. Evidentemente. Le favorece salir contigo, le meteré en pronósticos. Creo que aún no tiene la entidad para ser entrevistado y esto no tiene por qué ofender a nadie, pero le pongo pronósticos y le hago un par de preguntillas sobre su vida, sobre su trayectoria. ¿Y eso a él le ayuda? Esa es la manera nuestra de ayudar. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Un saludo, boogie, 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 boogie man. Pero bueno, otra de las cosas que me gustan mucho de ti y yo creo que es evidente es que no te casas con nadie. Ya. Y al mismo tiempo te mojas, te mojas con lo que eso conlleva, porque al final hablas con luchadores. Entonces, quieras que no, es un puntito extra. Directamente te quiero preguntar cuál es tu objetivo con el canal o cuál es el objetivo de tu canal. Mi objetivo, ya te he dicho, yo vengo del terreno profesional. Ahí en Castellón tengo otras cosas patrimoniales que me motivan mucho. Dinos una de ellas. Guau, te digo perfectamente. Explícanos un poquito el emporio. No, el mini emporio, mini, mini. Mini, mini, mini. Te digo, por ejemplo, el último negocio que yo he emprendido, que yo, mira, he sido lo peor de lo peor en matemáticas, economía y manualidades. Poco a poco estoy mejorando en las áreas en las que he sido peor. Y esa es una de ellas. ¿Quién me diría a mí que fuera yo a poner un negocio, tengo un negocio de máquinas desprendedoras? Sí, es algo que quería llegar. Bending, en un local que tenemos que estaba muriéndose de asco, cinco años sin alquilar, muy buena ubicación. A ver, Castellón no es Alicante. Lo siento, no se ofendan en Castellón. La gran vía de Castellón no es la gran vía de Alicante, Valencia, Madrid. Pero bueno, es una buena ubicación, un local que estaba medio muerto. Buena ubicación, paso de gente, local en propiedad, local de Bending. Tres máquinas. Ahí has montado las máquinas. 120 selecciones. 120 selecciones y al mismo tiempo eres el culpable de que no haya un baby boom de locos, porque ya sabéis lo que hay en ese tipo de máquinas, o sea, gracias a este hombre. ¿Las energéticas, dices? No, las energéticas son lo que dan las ganas. En este caso hablo de los condones. Te digo, los dos productos más rentables de los Bending son, ese es uno de ellos. Claro, la gente no quiere tener hijos tan pronto. Precio de compra, un euro, euro diez, euro veinte. Qué grande. Lo puedes vender a tres euros perfectamente. Y, ¿sabes cuál es el, yo diría, el producto que más rentabilidad le sacas en un... ¿Tú lo sabes? El más simple de todos, el agua. Ah, claro, es muy barato. Precio de coste, botella 50 centilitros, 20 céntimos, el IVA que pago son 22 y lo vendes a un euro. En definitiva, allí tengo ciertos negocios que hacen que como mi fuente de ingresos vaya a venir principalmente de allí, pueda ser independiente aquí. Porque mi objetivo aquí es generar ingresos. YouTube ya está dando. Ahora en diciembre, mira, voy a sacar camiseta nueva imagen, vamos a venderlas. ¿Harás algún sorteo? Haré algún sorteo. Y mi objetivo es que mi pasión, que es esta comunicativa, seguir con ella y evidentemente con una fuente de ingresos que no va a ser la mayor ni mucho menos, pero que también venga de las MMA. Me gusta, perfecto. Y ya directamente en lo que son las promotoras de MMA, porque tú eres una persona que te mojas con lo bueno y con lo malo, pero normalmente sueles caer bien porque lo haces con objetividad y expresando con argumentos tus palabras que creo que es como se debe de hacer. Y por supuesto con respeto y educación hacia todo el mundo. Te quiero preguntar, y voy a ser así de cabrón, porque la tengo puesta y se me está empezando a pegar un poquito el diablito. Pero tú sin tenerla puesta también lo eres, creo yo, ¿eh? Bueno, depende, depende. Yo soy una persona que si se portan bien conmigo suelo dar el doble y si se portan mal voy a dar el triple. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál crees que es la mejor promotora en España a día de hoy? ¡Buah, eso es facilísimo esa pregunta! Pero si hice un vídeo al respecto, la mejor promotora. Quiero que lo diga delante de cámara. La mejor promotora, aquí estoy, en el contenido, lo que hay dentro del octágono. ¿En general? No, 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 no. Yo te contesto lo que yo creo. Es AFL porque da más peso a la profesionalidad en cualquier deporte. Es evidente que si tú eres profesional has dado unas etapas, escalones y has subido. Y normalmente eres más completo que un amateur. Fútbol, baloncesto, un profesional está por encima. Pero en algo muy importante hoy en día, como es la imagen, la imagen. ¡Wow! Es la número uno. Cada una de ellas irá mejorando en sus puntos débiles. AFL va a mejorar. Ojo, en 2024 AFL va a mejorar mucho. Encantado, la competencia sana. Exactamente, exactamente. Yo no soy parte de Wow, simplemente voy al evento que más me gusta. No hay ningún problema. Wow, la imagen que transmite es tremenda. Da ganas de ir. Y esto lo comentaba también. Es decir, a lo mejor, si lo que hay dentro, sí, a lo mejor lo que hay dentro del octágono es mejor. Vale, pero si lo que hay fuera a ti te reporta una satisfacción mayor. Estoy a gusto, estoy en un sitio bonito, hay música. A lo mejor te vas más satisfecho que ir a un, es la verdad, un polideportivo cualquiera. Mi opinión sobre esto es muy sencilla. Por ejemplo, lo hemos dicho antes en UFC, UFC hay mucha gente que lo ve a través del marketing y luego realmente no tiene ni idea de quién es ese luchador. Pero el marketing ha llegado a él y lo ha enganchado. Yo en el último evento de Wow me crucé con 10 personas que no son amigos míos, son conocidos. Los conozco de mi pueblo, sabes cómo funciona esto. En los pueblos nos conocimos todos. Y sé que no saben ni lo que es un yap. De hecho, dos de ellos les dije, hey tío, ¿qué haces aquí? ¿Estaban en Madrid? No, estaban en Alicante. Ah, sí, perdona, que fue aquí, de verdad, de verdad. Y me dijeron, le pregunté, ¿qué haces aquí? Y me dijo, no, mira, nos íbamos al teatro, pero hemos optado por elegir este tipo de espectáculo que vemos que está muy de moda y queríamos probar eso. ¿Pero ellos practican o...? ¿Nada? Nada, cero, cero. De hecho, son amigos de mi, bueno, esto no importa, son amigos de mi hermana, personas mayores que no tienen ni idea, fueron a ver un espectáculo. No peleas. En ningún momento mencionaron, vamos a ver tal pelea. Fueron a ver un espectáculo y creo que eso es lo que puede hacer que se expanda. Sí. No quiero criticar a nadie, pero cuando tú vas a ver un evento de AFL, bueno, no importa, de cualquier otro, por así decirlo, al final normalmente suelen acabar yendo a ver los amigos y familiares porque yo he estado dentro de ellos y no quiero criticar a nadie porque hablo mucho de Hugo y parece que mucha gente se puede sentir aludida. Pero es lo que yo opino. Opino que, por ejemplo, en AFL, corrígeme si me equivoco, ¿quién va a ver normalmente los eventos de AFL con perdón? No, no, tienes razón, tienes razón. Sin embargo, en WoW no pasa esto. Te voy a decir una cosa. Eso va en la línea de lo que yo dije. La gente de AFL, después de decir eso que estás tú diciendo, yo lo dije, ellos me dijeron, tienes razón. Es cierto que David Bala me lo recriminó absolutamente todo en la entrevista, todo. No lo he visto. Es decir, unos aceptaron mejor las críticas que otros, eso también hay que decirlo. Bueno, hay que aceptar las críticas. Es que es meternos en un salseo que yo no entiendo. Yo sobre David te puedo decir que me trató perfecto, que me cae muy bien, no conozco a Fran Montiel, que es mi primo además, porque yo soy Daniel Montiel y él es Fran Montiel, entonces no lo conozco, no puedo hablar de él y tampoco puedo hablar sobre David Bala porque estuve un rato hablando con él. No, David Bala, y WoW lo está haciendo genial. Sobre las críticas. Y van a mejorar a poco que le dé más peso a la profesionalidad. Además, lógicamente están ahí también la gente de Klimeklub, está Topulia también ahí. Eso ayuda mucho, es la verdad. Sí que me he mencionado una cosa y creo que, evidentemente sí que he visto tu entrevista y creo que algo que tal vez molestó es simplemente el clickbait. Yo siempre lo digo, el clickbait es necesario. El clickbait, el cartel luminoso, nosotros tenemos que hacer nuestro contenido y tenemos que intentar que la gente pinche. Y creo que eso es así y debería también entender el clickbait. Creo que eso es así. Vale, clickbait. Te voy a decir un clickbait que he visto yo en los últimos tiempos. Sé cuál es ya. Que es para enviar a la cárcel a ese directamente. Sé cuál es seguro. Eso sí que es un clickbait para enviar a Chirona a el lado oscuro de Iliato Puria. Sí, completamente. Y dices, bueno, vale, vamos a verlo. A lo mejor es que está investigado y en Georgia, pues, no sé, se dedican a traficar con lo que sea. Sí, pero todos lo vemos por lo mismo. Claro, lo ves. Y luego dices, ¿está haciendo un gran repaso de la trayectoria de Iliato Puria? ¿Es necesario poner...? Es que estás mintiendo. ¿Estás mintiendo? Pero al final ha conseguido llegar a la gente, entonces ponlo en una balanza. ¿Qué prefieres? No entiendo. Yo digo, AFL o WOW, ¿cuál es la mejor? Pues yo digo que una es la mejor en esto y otra en otro, en otra cosa. Atraigo, pero es que... Vale, pues mira cómo le voy a dar la vuelta a la pregunta para terminar de ser un cabrón. Hacen un evento el mismo día en la misma ciudad. ¿Y en diciembre otra vez? No, 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 me refiero, estamos poniéndonos en un caso. Vale, vale, vale. Hacen un evento en la misma ciudad solapados uno con el otro y Enrique Jimeno, pues claro, no se puede partir en dos. Vale. La pregunta está hecha. Vale. ¿En la misma ciudad? Mismo sitio, tienes que elegir. No, entonces no voy a ninguno. O vas a... Muy bien hecho. No voy a ninguno. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Ahora, si es en Tarragona, que está a 60 minutos de Castellón, o es en Madrid, que está cuatro horas, pues a lo mejor tengo que ir al que me cueste menos. No, yo creo que has contestado perfectamente en tu línea. Siempre crítico, objetivo, sin casarte con nadie, pero siempre transparente y real, considero lo que es como se debe de ser. Bueno, saltemos ya a algo que llevo tiempo pensando y me gustaría preguntarte a ti directamente porque creo que sabes más. Hay mucha gente que está hablando sobre el Bernabéu, 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 Bernabéu. El Bernabéu es imposible. Lo sabemos tú, lo sabemos yo. A ver, imposibles no hay nada, con reducciones, bla, bla, bla. Háblanos un poquito sobre lo que tú opinas acerca de UFC España, sobre todo del recinto. Pues sí, es que Bernabéu, es que ¿cuándo ha llevado el UFC un evento a un sitio tan majestuoso? ¿Vendría a España donde nunca ha venido a hacerlo? No sé. ¿Lo ha llevado a Wembley en Inglaterra? A ver, creo que sí que lo sabemos, pero no lo queremos aceptar, ¿no? No, hombre, pero no hace falta tanto, ¿no? No. Yo creo que el Wissing está bien, ¿no? Además, es que casa con la política del UFC, creo que no aspiramos a tanto. Pero es que es lo mismo como aspirar a que sea sobrepase al fútbol, es que no lo va a hacer. Tampoco va a ir a ese tipo de escenarios tan grandes. Tampoco los lleva en Estados Unidos. No suele ir tampoco a estadios de 100.000 personas. Ni de 50, yo pienso. Claro, no, no lo hace. Y se pueden tapar, supongo. A lo mejor, excepcionalmente, una superpelea McGregor contra... No sé, pero es que no lo veo. Si no lo han hecho fuera apenas, lo van a hacer aquí. Yo lo veo menos todavía porque solo habría un mes, creo, que sería agosto. Todo el demás calendario está ocupado. Claro, claro. Eso otra. Y luego habría que reducirlo. O sea, que no lo veo. Bueno, esta pregunta se la hice a Gonzalo. No sé cómo se la tomó él. Espero que no te la tomes mal. Para nada, va por ese lado. Te quería preguntar... Yo sé que era un maga, ¿eh? Te quería preguntar, Enrique. ¿Tú consideras que hace falta pelear o entrenar para poder hablar de este bonito deporte? A mí, yo te voy a decir una cosa. A mí me encanta contestar con preguntas. ¿Tú crees que Matías Prats ha jugado en el Madrid 20 años para hablar sobre fútbol? No, y hay una sección de deportes. ¿Cómo te la deshecho ahí? ¿Cómo, cómo, cómo? No, porque Matías Prats no habla de fútbol. Hay una sección de deportes. Bueno, Matías Prats, el padre, el padre, el padre. Que esto es una persona mayor, luego el que a ti te suena y luego está el hijo. Que es de deportes. Manolo Lama, José Ramón de la Morena. Exacto. Sabes que esta gente a lo mejor no sabe ni tocar una pelota. Seguramente. Nosotros somos comunicadores. Que a base de estar mucho tiempo, puedes saber también bastante. Incluso más, porque dedicas más tiempo. Pero yo no aspiro tampoco a las reelecciones a un luchador. Sobre esto, aquello. Yo ahí sé que ellos saben más. Yo intentaré rodearme de colaboradores que sepan mucho para, al lado de alguien que sabe, tú también sabrás. Pero yo creo que no tienes por qué haber entrenado en MMA o luchado para hablar de MMA. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, de hecho. Estoy completamente de acuerdo contigo. A un periodista porque tiene más poder comunicativo y a la hora, por ejemplo, yo no escribo muy bien y este tipo de cosas lo va a hacer mejor. Así que, por supuesto, yo opino que no hace falta también. Te he preguntado por promotoras, te he preguntado un poquito en general por el panorama del MMA y ahora te voy a preguntar, te voy a poner en otro aprieto. Academias. ¿Consideras que las academias la están haciendo bien y cuáles crees que son las referencias en España a día de hoy? Dime tres. Tres. El orden no importa, no quiere decir que la primera sea mejor que la otra, simplemente dime tres. Vale, sin problemas. Pues, Climen Club está ahí, se ve, la gente que hay ahí es tremendo. Además, hay un efecto llamada, entiendo yo que hay un efecto llamada. Topuria, evidentemente. En Madrid creo que estuviste también, el Black Panther, me gustó mucho las instalaciones que tienen, súper grandes, muy, muy bien. Y tienen gente buena también ahí, que además me caen muy bien, Dave y Benet. A mí también soy muy buena gente. Y me regalaron una camiseta. A mí también, sí, además me acogieron muy bien. Y, por supuesto, también me voy a Sevilla con Enrique Wasabi porque es un tío de puta madre y tiene también gente que estoy seguro que en algún momento va a salir también un grandísimo luchador de Soutemi. Soutemi, Climen Club y Black Panther. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a hablar sobre los queridos haters. Bueno, a mí no me gusta llamarlos haters, prefiero llamarlos ignorantes, porque hay mucha gente que habla sin saber y luego les expones las cosas y cambian de opinión. Directamente, ¿qué opinas sobre ellos? Primero, ¿tienes muchos haters? A ver, yo no soy aquí, tampoco tengo 100.000 seguidores. Tengo lo que tengo, pero en función del porcentaje de likes, dislikes, la verdad es que mis vídeos no suelen bajar de 97-98% de likes. No tengo muchos, pero aparecen. Si aparecen con relativa educación, apruebo comentario, porque yo apruebo o desapruebo, eso lo tengo claro. Si vienen a insultar a mí o a alguien o desearle la muerte, como ha pasado alguna vez, evidentemente eso se elimina, pero volazo. Yo entiendo que hay gente alta, baja, gorda, flaca, simpática, no simpática, y hay gente que es más desagradable que otros. Y esos aparecen ahí también. Y su manera es criticar, yo te digo, si pasan el límite, hasta luego. Yo entiendo que deben de existir, no, y no pasa nada. Yo tengo un poco, una opinión un poquito igual, pero al mismo tiempo diferente. Considero que todo el mundo puede dar su opinión. Incluso, y me incluyo, a mí me han dicho fama y me dicen de todo. A mí pueden venir y decirme, incluso pueden venir y decirme la palabra que empieza por H y termina por TA. ¿Vale? Creo que sabemos todo el mundo a cuál nos referimos. No me importa, es mentira. Incluso, seguramente te responda con educación y con respeto y te voy a decir, amigo, esfuérzate más. ¿Sabes? Si quieres hacer daño, esfuérzate más. A mí hay comentarios que me han dolido, no en plan porque seamos familia o diga yo, pobre Enrique, ni mucho menos. Simplemente porque digo, menuda mierda de persona que está opinando este tipo de comentario. Y te lo voy a decir. Como por ejemplo, esta persona con esta edad, que si quieres la dices tú para que la gente se sienta mal, porque ya me gustaría a mí. Sin problemas. Cabrón, con perdón. Esta persona con esta edad, ¿qué cojones hace hablando de MMA? Yo solo voy a decir sobre esto, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pero, entonces, te pregunto. A ver, ¿31 años? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? No sé. A ver, nacido en el 77. He cumplido 46. Soy una persona, lógicamente, que tiene una experiencia ya... Esa es la clave, la experiencia. Ya está, tío. Me conservo bien. Hago mucho deporte. Demasiado bien. Me conservo bien. Si alguien me viene a decir eso, pues, vete a tomar por culo. Ah, que ya que me vas a decir. No me interesa. No, no. Vale. ¿Qué tipo de comentarios es ese? Exacto. ¿Qué tipo de comentarios es ese? Fundado en qué? Es de una ignorancia brutal decir eso. Pero, ¿qué pasa? Que no puedes hablar con 46 años de un deporte. Y el respeto. A lo mejor sé más que tú. Sí. O directamente, eres más mayor y simplemente por eso yo te guardaría respeto. Aunque no tenga esa opinión, eso es así. Claro. Aunque no tenga esa opinión, no simplemente piense... Pero tú imaginas... Me lo llevo al terreno del Climen Club. Jorge Climen... No, tiene un año más que yo, Jorge Climen. Y cada vez que lo dice. Es un abuelo, es un boomer. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí, Jorge Climen? ¿Podría coger ese argumento para lo mismo? Es que es una tontería. ¿Eso es una tontería? ¿Eso quién te lo ha dicho? No, no, no. Eso lo he visto en comentarios. No es que sea una tontería. Es que considero que es mejor. A ver, Enrique, yo no había nacido y tú ya estabas trabajando. Sí. Entonces, respeto. Respeto. Respeto, sí. Respeto. Yo es así. Yo no había nacido y tú ya estabas trabajando. Es imposible. Siempre vas a saber más. También es cierto que no siempre por ser mayor has de ser una persona que... sepa mucho y ser una persona sabía. ¿Tú crees? No, sí, te lo digo. Cuando estaba en Galán Low, esto es una historia mía, me puse a rueda de un compañero que era ya mayor, 50 y pico años. Pero tenías un poco como referente. A ver, me puse a rueda de él. Estaba en la sección de deportes, no voy a decir nombres, pero claro, no siempre el veterano es el sabio, el veterano es el que te voy a enseñar todo lo bien que se hace. No, este me enseñaba cómo escaquearse. Yo me puse a rueda de un tío que era un veterano que se lo sabía pegar y te dabas cuenta y yo, no puedo seguir aquí, este no iba a los entrenamientos, no, no, no hacía nada, nada de nada. Entonces eso lo tengo claro también. No siempre, por ser mayor, eres mejor trabajador, eres más sabio y das mejores consejos. Hay gente mayor que no vale para nada. ¿Y las iniciales del nombre? No, 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 da igual, da igual, deja. Humildad, humildad. Te voy a preguntar sobre la humildad. Son cosas, comentarios que me han llegado a mí. Has estado en el Climent Club. Sí. Yo, siempre que hay un comentario sobre estos, intento o no contestar porque es que voy a decir yo, ¿no? Humildad. Es algo que me ha llegado bastante. ¿Consideras que en el Climent somos humildes? Claro, sí, sí. Hay alguien en el Climent Club, Iliato Puria, al cual hace cuatro años le pregunté, ¿la humildad, la palabra humildad está en tu diccionario? De hecho yo en una entrevista que le he hecho recientemente se lo he vuelto a recordar. Yo sí que en ese momento preguntarle a Iliato Puria lo veía lógico, porque era alguien que apenas había salido de España y decía que dentro de él se pensaba que era el mejor del mundo. Entonces, aún no has peleado contra gente top, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, ya se lo dije también, eso ya no concibo preguntárselo. Iliato Puria ya paso a paso ya ha demostrado que es que no es ser humilde o no ser humilde, es que ya está por encima de todo, es que es el puto amo, se lo dije así, es que lo has demostrado todo lo que has hecho ya. Tú ya no estás en términos de decirte, Volcanoes que ya puede decir lo que quiera, pero es que Iliato Puria es el elegido, ya no ser humilde o no ser humilde, es que este tío va a marcar una época, estrella, paso a superestrella y lo que queda. Eso sí, exacto. Y lo que queda. Bueno, el elegido es Lewis, Iliato es el matador. Sí, es verdad, Lewis. Otra vez el balón botando, lo vuelvo a coger. Es verdad. Entiendo tu postura, al final, claro, desde fuera, pues lo entiendo, al final simplemente tú ves ciertas cosas y luego a la hora de pelear, desde ahí sacas tus opiniones. Entonces, yo llevo ocho años, si no me equivoco, más o menos en el Climent y recuerdo perfectamente el día que le dije a Ilia a qué te dedicas. Claro, como cualquier persona, oye hermano, ¿y a tú qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Recuerdo perfectamente lo que me dijo. Te lo voy a resumir básicamente. Me dijo, voy a ser campeón de UFC, la voy a traer a España y eso hace ocho años, sabes, cómo era el Climent, cómo era todo. Entonces, es alguien que, por supuesto, yo admiro. Alexander. ¿Qué opinas sobre Alexander? Porque es algo que no te he preguntado. ¿Qué opinas sobre Alexander? Pues ahora va a demostrar él, dentro del octágono, el calibre de luchador que es. Lo tiene que demostrar. Es evidente que el peso topuria de él. ¿Estás dudando todavía? Él no. Hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Hasta que no sale el toro, vamos a ver cómo torea. Claro, claro. Eso sí. No, pero hay algo que sí que me da, perdona, hay algo que me llama mucho la atención y es, Alex, Alex, ¿dónde ha estado Alex? ¿Por qué Alex? Alex es el hermano mayor. Alex ha estado haciendo de hermano mayor. Claro. Entonces creo que eso la gente debería de saberlo. Claro. Como buen hermano mayor, se ha comportado como un hermano mayor. Y seguramente tiene mucha responsabilidad en que Ilia esté ahora donde esté. Seguramente, al igual que los Climent, seguramente. Exacto. Ya para ir acabando, te voy a preguntar. Yo llevo tiempo queriendo hacer un reto contigo. Quiero jugar a baloncesto contigo, pero en privado. Porque claro, estaría mal que después de charlar contigo te pegue una paliza en el básquet y lo hagamos público. Podríamos hacer también una carrera, pero es que te vi también correr. Vale. Y tampoco quiero abusar de ti. Vale. Entonces, te voy a tratar de poner un reto muy sencillo para que no lo esquives. Vale. Vale. Yo te he visto a ti, te han tirado al suelo, te han dado puñetazos. Sí. Te han vuelto a llevar al suelo. Sí. Te han vuelto a llevar puñetazos. Sí. Pues ahora te voy a dar a ti las herramientas y te voy a decir. A ver. ¿Quieres ser tú el que pruebe tu fuerza? Con un peto, evidentemente. Y veamos a ver si eres capaz de doblarme con ese vasito que tú utilizabas. ¿Yo pego? Claro. Si quieres pego yo. Es el mismo, pero... Si quieres pego yo. Es el mismo a la inversa. Sí. Pego yo. Si he aguantado a Bares, lo aguanté. A Bares lo aguanté. Y se alaba y cayó un poquito. Claro, claro que acepto. Claro que acepto. ¿Está aceptado entonces? Sí, 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 sí. Perfecto. Lo acepto, lo acepto. Y bueno, has dicho que estuviste en Canal Now. También cubriste la Eurocopa. Estoy pensando ya a ver cómo le pego. Rodilla, ¿vale? Rodilla. Bueno, te voy a dejar tres golpes si quieres. Tres golpes. Te tiro claramente, ¿no? ¿No? Es que tengo mucha fuerza, ¿no? Bueno, también tenía mucha velocidad y no es el caso. Encima hablas en pasado. Hablas en pasado como yo aceptándolo. Hay cosas que se pierden. Sí. Hay cosas que se pierden. Pero bueno, mientras no se pierda la humildad y la transparencia. Buena frase. Eso no importa. ¿Hay algo que me quieras preguntar tú a mí? ¿Cuál es tu objetivo en el canal? Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Es ayudar al MMA. Es varios. Uno, poner al MMA donde creo que corresponde. Dos, que la gente vea al MMA como lo que es. Como lo que yo lo veo. La pelea es la pelea, pero lo que hay detrás, el esfuerzo, el sacrificio, ayudar al MMA, ayudar a los luchadores. Por supuesto, ganar dinero, esto no es altruismo, pero de una sencilla forma. Esto es muy fácil. Y a los que lo estéis viendo, cabrones, darle a like, suscribiros y enviarme dinero por Bizum y lo que haga falta. Porque esto es así, mirad, si yo crezco un poco, tengo algo de dinero, puedo irme a Gijón, puedo irme a Extremadura, puedo irme a Sevilla, puedo irme a Inglaterra y en general puedo cubrir más luchadores. Lo cual hace que el MMA crezca, que este señor crezca y que yo crezca, que todos crezcamos. Porque considero que tenemos que estar todos en el mismo barco. Entonces mi objetivo es ayudar al MMA, ganar dinero y volver a ayudar al MMA. Y sobre todo la filosofía que he dicho antes de el grande apoya al pequeño, es con lo que yo me voy a gusto a la cama todas las noches. Y para dormir a gusto hay que ser real con uno mismo y sobre todo confiar en ti y no traicionarte a tu persona. Creo que te he contestado, ¿no? Menudo speech, ¿eh? Es que me has puesto la más fácil. Te la he dejado, te la he dejado votando. Me la has puesto más fácil. Y has rematado, has rematado bien a puerta. Sí, 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 tienes tu amor, sacas un clip, hacemos un rit, tal, pim, pam, aparte. Y bueno, esto si quieres lo contestas y si no quieres no lo contestas. Te voy a pedir que me hagas un ranking de periodismo. No te voy a decir que me digas quién es el mejor y el peor porque eso es subjetivo. Claro, claro. Te voy a decir que me digas cuál es tu opinión sobre ti. Por ejemplo. Yo soy un tío que sabe hacer vídeos. Creo que destaco en eso. No soy un periodista, ya lo he dicho. No voy a sacar las primicias, no voy a ser yo de primicia man, pero alguna de tanto en tanto. Alguna de tanto en tanto la que te acabas de sacar ha sido bonita. Sí, cosas que pasan. Sí. Se me dan bien las entrevistas, entrevistar, el hablar y ya está. ¿Soy el mejor? Pues no, nunca diré yo soy el mejor, pero estoy ahí, estoy ahí en el grupo de los elegidos. Mejor o peor es a gustos. Sí, exactamente. Porque para él serás tú, para el otro seré yo y ya está. Ya está. Soy uno de los que están ahí. Colmenero. Colmenero es el periodista por la antonomasia. Él tiene un bagaje que viene de prensa y él va detrás de la noticia. Él es primicia man y lo va a ser siempre. Exacto. Sí. Si tú ves mis contenidos y los suyos, ese uso de la música que yo... Es que se nota, claro, yo vengo de eso. Él ahí no repara, pero yo sí, ese es muy fuerte. Es la diferencia básica. Gonzalo, Gonzalo Campos. A ver, Gonzalo Campos sería, digamos, Generación MMA. Son los referentes. Son los referentes. Son los números uno. Son los referentes. Lleva mucho tiempo. Para mí, Generación MMA es Gonzalo Campos. Y yo le he visto a Gonzalo ir con su camarita para aquí y para allá, muy sufrido. Y sabe mucho. Sabe mucho, Gonzalo sabe mucho. Sabe mucho de redes sociales, sabe mucho de moverse. Sabe, sabe, sabe. Gonzalo sabe. Colmenero, primicia. Gonzalo sabe mucho. Por eso, el señor Jimeno hace buenos contenidos. Creo que es ameno. Y Doberdan. Doberdan es un chaval que se sienta, se lo pasa bien, intenta, como te he dicho, mostrar lo que yo veo. Es más, ¿qué opinas tú sobre mí? Estás haciéndolo muy bien. Vas a ser un problema en la división. Vas a ser un problema. Es que no entiendo eso. ¿Por qué un problema? Es un decir. Es un decir. Se puede utilizar cuando entra un luchador. Alexandre Topuria va a ser un problema en la división porque es muy bueno. Tú estás, con el poco tiempo que estás, estás sacando testimonios, luchadores, estás moviéndote mucho. Tienes contactos en el crimen, eso es muy importante. Te estás moviendo el tiempo. El tiempo. Sí, pero se lo dije también a Gonzalo y te lo digo a ti. Yo no tengo enemigos, al revés. Si tú creces, más gente va a ver MMA. Claro. Le voy a salir en tus vídeos relacionados. Claro. Para ir terminando, ¿quién crees que debería de ser mi siguiente entrevista? ¿Soy el demonio? Sé quien quiera. Ya sé que me vas a decir. ¿Soy el demonio? Pero hazla. Si me vas a decir la que yo creo, te digo lo que le digo en los comentarios. Esfuérzate más. Esa es muy fácil. El matador. Ah, esa. Bueno, bueno, bueno. El matador. Ah, que no era esa la que... No, pero mira, es muy sencillo. Yo estaba esperando hacer una entrevista con el matador y esperando estoy. Ha sido sencillo. No, es ya el Iliato Puri de antes. Es una estrella. Cuesta mucho. ¿Qué queremos? Iliato Puri accesible como antes, entrevistas cuando queramos. Yo sé, yo sé que si lo entrevisto una vez al año, ya es mucho. No, mira, esto es muy sencillo. Yo nunca voy a molestar. Yo lo veo todos los días y no lo... Se lo dije una vez, no se lo voy a decir nada más. Muy sencillo. Y para que quede grabado, porque hay mucha gente que me lo pregunta. Para mí es más importante la relación personal. Yo en el gimnasio soy Daniel, no soy Doverdán. Entonces, si hay una persona que está preparando para el cinturón de la UFC, no te preocupes que lo último que voy a hacer es ir a molestar o a preguntar o a incordiar. Es evidente que él sabe a lo que me dedico, aquí estoy. Algo que me cuesta a mí bastante como creador de contenido o como chaval que se pone delante de la cámara es molestar o hablar la semana de pelea. Hace poquito estuve hablando con Ailín y considero que no es lo que, digamos, está acostumbrado a hacer la gente porque yo estoy dentro y sé lo que es la semana de pelea. Y creo que lo último que quiere un luchador es que le molesten. ¿Qué opinas sobre eso tú? Porque si todos lo hacen, ¿por qué no lo haces tú? Si de hecho yo peco como tú, a mí no me gusta molestar, pero realmente piensas. Pero es que si habla con todos, ¿por qué no vas a intentarlo? ¿O por qué no lo intento? La verdad es que no lo hago, no suelo hacerlo. Bueno, prefiero llamar pues a alguien de su entorno que me pueda atender, porque sé que no es una semana, pero si lo piensas es que hablan con todos en esa semana. Ya, pero lo que me importa, a mí no me importa lo que hagan, me importa lo que hace a mí y me gusta mucho la respuesta que me has dicho porque básicamente confirma lo que estamos diciendo en este vídeo. Tú piensas en el MMA y el bien del MMA. Por supuesto no es lo único que piensas. Es que creo que estoy molestando, la verdad es que creo que esa semana estoy molestando si me pongo en contacto con un luchador. Exacto. No es lo idóneo. Exacto. Me sabe hasta mal. Exacto, así es. Pues nada, yo creo que ya ha sido bastante larga la charla. Muchísimas gracias de nuevo Enrique. No sé si te lo he dicho o lo he dicho en este vídeo, lo vuelvo a decir. Te quiero agradecer públicamente toda tu ayuda, todo lo que has hecho por mí. En general siempre estás dispuesto a ayudarme, a hablar conmigo, a darme un consejo en privado, fuera de cámaras. Y creo que eso dice mucho sobre la persona que hay detrás del cabrón del diablo. Así que nada chicos, ya sabéis, suscribiros a mi canal, desuscribiros del suyo y venir al mío. No, por supuesto que no. Suscribiros a su canal, participar en el sorteo, estar activos, darle amor al MMA español que lo merece. ¿Podré coger carrerilla cuando te pegue? Se ha quedado pensando en eso. No, no, si cojo carrerilla... Si quieres subo el reto. Tiempo, tiempo chicos, tiempo que he estado aquí rascando a ver si puedo conseguir un poquito más. Porque claro, fuera de cámaras me ha dicho que es un empresario exitoso y entonces estoy intentando sacarle un poquito de aquí el partner. Chicos, el reto que le he propuesto a este hombre, si él gana, pues no pasa nada. Yo acepto la derrota, agacho la cabeza y yo pago una camiseta para que los suscriptores de Enrique podáis participar. Si yo gano y no me consigue derribar con tres golpes, le voy a dar hasta tres intentos. Tres intentos. Tres intentos. Si no me consigue doblar, derribar, entonces este hombre va a regalar una o dos. A ver, tú tienes un vasito de agua y yo tengo que lograr que el agua caiga. Es eso, ¿no? Sí, claro. ¿Que llenaremos? Eso. Hace, hace. ¿Que llenaremos? Vale, ya lo veremos. El agua tiene que caer. Ya concretaremos. Vale, ya concretamos. Lo importante es que los suscriptores, en este caso de Enrique, vais a tener opción a llevar una camiseta gratis gracias al Doverdán. Así que si me lo queréis agradecer, aquí lo tenéis en los comentarios. Tal vez algún día podamos hacer una charla un poquito más amena, donde vosotros podáis preguntarle algo también a él en mi canal de Twitch. Por supuesto, pondré todas las redes sociales aquí abajo en la descripción. Esto ha sido todo. No te calles. Muchísimas gracias de nuevo. Chao.